Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número abajo, la técnica es, primero va el que se repite debajo, que es 8, así debajo. Y ahora como aparecen arriba, sería 10 menos 3, 7. 7 octavos, ¿se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre algún número al mismo tiempo? No, ¿verdad? Por ejemplo, 8 se podría dividir entre 2 o entre 4, pero 7 no se puede entre esos números, así que, fin.